Colombianos, el campo es la salvación de Colombia. Hoy tenemos 13 millones de hectáreas totalmente fértiles con riego desocupadas. Hay que poner a producir eso. ¿Cómo las vamos a poner a producir y de dónde sacamos la plata? Vamos a sacar una lista cuáles son los productos que estamos importando. Creo que importamos como 6 millones de toneladas de maíz. Imaginen eso. Importamos trigo, importamos cebadas, importamos hortalizas, importamos frutas de chile. Pero entonces vamos a hacer una lista cuál es el producto que importamos más. Hacemos un análisis de costos directos a cómo podría salir la tonelada producida en Colombia. Si aquí vale un millón quinientos mil pesos y traerla de los Estados Unidos y ponerla aquí en el centro de consumo, un millón doscientos, quiere decir que nosotros tenemos que entregarle al campesino, al mediano productor, al gran productor, 300 mil pesos por tonelada. Pues toca dárselos. ¿Cómo pague ese subsidio el campesino? Cumpliendo con lo que dijo, voy a producir las mil toneladas. Si cumple con las mil toneladas, quedó pago el subsidio de los 300 millones. Y con eso empezamos a sustituir importación. Y con eso empezamos que toda esa ciudadanía que esté en las calles, aguantando hambre, en zonas totalmente marginales de las ciudades, vuelvan al campo. Mi gobierno se va a concentrar en regresar al campo. Esa es la propuesta. La gente que quiera irse a trabajar va a tener trabajo en el campo, bien pago y con su casita en el campo. Gracias.